y aquí estoy con Juan Pablo Barragán, es un actor y músico colombiano, que ya lo conocemos por muchos países de América Latina, porque ha hecho muchas cosas muy interesantes. Así que Juan Pablo, te doy la bienvenida en tacones, y gracias por recibirnos acá en tu espacio. Ay, 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 muchas gracias a todos, a toda la banda de parte del Barragán, un placer estar en tu programa. Eh, nada, pues, muchas, muchas gracias aquí a Charcarreta un ratito. Exactamente, a Charcarreta, a ver cómo es un poco la historia de este joven talentoso, con esa chispa que tiene, que de algún lado salió, y me imagino que ha sido un aprendizaje de toda la vida, para llegar a donde estás. Sí, creo que hay una cosa que, que uno tiene que hacerle a los sueños, a lo que uno cree de la vida. Eh, sin importar de dónde se nazca, de dónde venga, los traumas que cargue. Eh. Sobre todo, ¿no? Sí, porque los traumas a veces son los que no le permiten a uno, y creo que uno, eh, si siempre he dicho que la vida es como si uno tuviera un zapato cagado. Ay, Dios mío, ay, perdón. Sí, sí, sí. No, pero póngale, si es donde usted va, duele feo. Sí. Sí. Ajá. Entonces llega un momento en la vida que hay que cambiarse los zapatos. O limpiarlo bien. O hay que limpiarlos bien, hay que dejar cosas que ya, que sí, que fueron duras, que pasaron, y, y seguirle dando, y creo que ha sido como el aprendizaje que he tenido en la vida. O sea, sí, me han pasado cosas, eh, feas, bonitas, pa' aquí, pa' allá, traumas, cosas, pas, pero creo que con el tiempo he entendido que si tú sigues por un sueño, lo vas, lo puedes cumplir. ¿Cuál fue la primera serie que hiciste que tú le tomaste en serio este oficio? O tú naciste para ser artista. Pues la verdad, eh, yo fui un pelado muy tibio. Así. Eh, como que en octavo, noveno, en la secundaria, empecé a como a soltarme mucho. Eh, pero creo que, que siempre tenía un amor hacia el escenario. Yo, gracias al, yo conocí el rap, y gracias al rap conocí el escenario, y el escenario me parecía muy chévere esa sensación. Sí. Eh, y empecé a hacer mucho teatro en mi barrio, teatro comunitario, y mira que no tenía deseos de nada, o sea, yo quería hacer teatro. Quería hacer algo, pintar, bailar, brincar, hacer alguna cosa. Sí. Y con el tiempo empezaron a pasar cosas que me hicieron profesionalizar, estudiar, hacer mi especialización, empezar a entrar en el cine colombiano, el latinoamericano, en la televisión, pero, pero lo primero, lo primerito que hice en televisión, eh, yo manejé títeres muchos años en un programa de títeres acá. ¿Cómo se llamaba ese programa? Se llamaba Club 10. El Club 10, yo sé cuál fue ese, muy exitoso. Sí. Había un personaje que era bien, como, bien como revolucionario. Que era, era el nuevo Aurelio. Ese mismo, Aurelio, eso se vio por América Latina. Sí, y ahí trabajé mucho tiempo, luego me volví un pingüino de una marca de refrescos acá en Colombia que se llamaba Bonais. Bonais, eso está en América Latina. Sí. Sí. Pero replica dominicana, se llama Esquimais. Eso. Yo era un pingüino. El pingüino de esos. Yo manejaba esos pingüinos, trabajé mucho en títeres, y después se me dio la oportunidad de actuar en la primera novela que hice, que tuvo mucho renombre, fue Mano Limpia. Ok. Y después hice, al mismo tiempo hice mi primera película que fue El Páramo, que fue una película muy importante de Jaime Osorio. Así fue, esa también la reconozco. Y entré a la primera novela que me dio a conocer mucho más, que fue Lady la Vendedora de Rosas. Esa sí fue tu ópera, es decir, ahí sí mostraste lo que, lo que tenías guardado, ¿no? Era horrible, o sea, era un personaje horrible. Pero era un personaje horrible porque era, era igual, auténtico. Sí, igual lo vamos, no hay que juzgarlo, porque me había muchas cosas. Exacto. Entonces yo lo que hice fue que en mi barrio empecé a trabajar mucho, a pesar de que había unas condiciones, determinadas condiciones, yo entré a la universidad distrital, la universidad distrital acá en Colombia, estudié teatro cinco años. Ok. Soy maestro en artes escénicas, y luego empecé mi carrera pues en el cine y la televisión, y pues empecé a trabajar porque siempre me interesó todo el estudiar, hay que estudiar, hay que leer. Claro, prepararse, prepararse. Ese, ese personaje de la vendedora de rosa, de Lady, la vendedora de rosa, que también fue una película que ganó muchísimos premios, y que después la hacen una serie, ¿no? Sí, ¿cómo fue ese personaje también que hacía esto de un gamincito, gamincito en América Latina? Una nea, una nea. Una, mejor dicho, un personaje de la calle. Sí. Ese fue un personaje que marcó mucho tu carrera, ¿no, Juanpa? Sí, fue un personaje muy importante porque me visibilizó también como actor. Exacto. Después fue difícil quitarme esa marca porque entonces me empezaron a llamar solamente para ser hermanes de la calle. Verdad. De pandillero. Ay, tus gatitos ahí está, qué lindo, me encantó. Hola. Me encantó, me encantó las entrevistas. Ella es mi gata, gata. Se puso celosa. Viene esta chica aquí al lado tuyo, yo creo. Venga, vamos a ver, vamos a ver, casi. Y pues me, 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 fue un papel que marcó mucho, que me dejó mostrar muchas cosas. Sí. Y luego tuve la fortuna porque casi que no me llaman, porque siempre me llamaban para hacer papeles de calle y eso. Y yo ya que, yo tampoco quería hacer el gamín. No, para siempre. Claro, no. For ever. Exacto. Entonces tuve la oportunidad de hacer un papel de un abogado en la ley del corazón. Esa fue otra serie también muy exitosa. Que fue una serie que me fue muy, muy bien. Sí. Y ahí empecé, empecé a meterme y a mostrar como, como Dios mío, como que como actor también podría hacer otro tipo de papeles. Así es. Y ya luego me fui a estudiar a Cuba, a San Antonio de los Baños. ¿Verdad? También estuviste por allá. Sí, me fui a estudiar. Maravilloso. ¿También artes escénicas en San Antonio de los Baños? Sí, me fui a hacer como una especialización en técnica Meissner. Sí. Porque siempre me ha gustado estudiar, soy profe, me gusta mucho la pedagogía y creo que el conocimiento es lo único. que no le cobran a un impuesto. Así mismo es. Lo que tú sabes en tu vida, nadie te lo puede quitar. Entonces siempre me ha interesado mucho el estudio y la actuación y pasarla rico. Sí, así es divertirte. Sí. También estuviste en Distrito Salvaje. Ah, en Distrito Salvaje, claro. Distrito Salvaje fue una serie muy exitosa de Netflix en muchos países. Sí. Que ha tenido mucho éxito. ¿Cómo fue ese? Bueno, en Distrito Salvaje tuve la oportunidad de meter música. Yo tengo una banda que se llama Yoki Barrios. Ajá. Y pues fue una serie como que me dio un escalón, pero hubo una que dice que me fue re bien, que fue El robo del siglo. Sí, con Andrés Parra, ¿no? Con Parra, con Cristian Tapan, con Marcela Benjonea. Esa fue una serie también muy exitosa. Y ahí me fue muy bien, hice a un policía. Y bueno, se va metiendo y se va metiendo uno, pero sobre todo dándole uno seriedad a su oficio, ¿sí? Exactamente. Hay que recochar, hay que pasarla rico y sabroso, pero hay que ser muy serio con el oficio y sobre todo porque vivo de eso. Así es. Vengo de un barrio popular donde a veces creíamos que no se podía por ser de determinado barrio o por tener determinada estética. Y creo que no, que eso se va venciendo. Y gracias a que me quité ese pensamiento del barrio y de paso mensaje para todo el pub y toda la banda. Así es. Todos, para todos, crean en ustedes, ámense más, porque muchas veces uno es el culpable de sus fracasos, o de no cumplir los sueños y frustrarse. Y yo le vi, le vi duro. Venía de una cuna muy humilde, como dicen, pero eso me enseñó unas cosas que ahora tenía que aplicar en la vida. Estudié, camellé, ahora voy para una docena de películas acá en Colombia y fuera y en Latinoamérica, camellando, haciéndolo. Haciéndolo todos los días. Amando y pasándola rico, perdonándome, siendo una mejor persona. Superándote cada día. Claro, qué rico. Y en la recochita, ¿no? Y en la recochita, eso no puede faltar. El sentido del humor nunca puede faltar para uno poder llevar las adversidades. Pero también tienes una parte de tu experiencia de vida personal y es que fuiste papá muy jovencito. Eso también aportó mucho a esa formación y a ese hombre, porque ya tú eres un hombrecito, ¿no? Ya no eres un chico. Ese hombrecito que eres. Claro. Fui papá a los 13 años. ¿Están oyendo? Sí. Viene del barrio y además fue papá a los 13 años. A los 13. De otra niña del barrio también. De otra niña de 15 años. Dios mío. Sí. Y en esa época uno que iba a comprar un condón, un preservativo. O sea, uno no tenía ni el carácter de ir a una droguería a decir, mire y pasa esto, voy a hablar con tu pareja. Y pues bueno, pasó eso. Tuve que luchar mucho gracias a mi familia, a muchas partes que apoyó y sacar pues mi hijo adelante. Que se vuelve, se vuelve una dificultad, pero sobre todo se vuelve un problema en la gente que te rodea. Porque cuando tú eres papá joven o mamá joven, tenemos la costumbre de señalar. Claro. Ah, se dañó la vida. No va a salir adelante. Esa mujer ya no sirve. Claro, para eso sirve. Y yo creo que en ese momento lo que uno más necesita es amor. Sí. Encontrar esa ruta de encauzar esa vida que un chico a los 13 años tenga un niño con una niña de 15 años, perdóname, pero donde quiera que tú la veas, eso es difícil de agarrar, ¿no? Sí. Encontrar esa ruta, tienes que tener una red de apoyo. Sí. Sobre todo, Juanpa, por lo que tú querías ser, que es un hombre del entretenimiento y de la cultura y del arte. Y mira que hay una cosa muy bonita que es el amor. Nosotros, yo creo que todos como sociedad tenemos un hueco muy grande en nuestro corazón que es por el amor. Sí. Y a toda la gente, yo siempre digo que esté pasando por vueltas, porque todos pasamos por cosas, le hace falta amor. Así es. El que está odiando le falta amor, el que está dejado le falta amor, ¿sí? Y creo que eso fue lo que me salvó. Sí. Porque tú con amor puedes pasar en medio de las balas, tú con amor puedes pasar en medio, en donde sea, ¿sí? Sea rico o seas pobre, tengas o no tengas. Y yo creo que el amor de madre y el amor de mi hermano, que se volvió como mi padre, porque mi padre se había ido ya. Me ayudó a llevar eso. Y sobre todo a entender que todos tenemos derecho a segundas oportunidades. Exactamente. Y encontrar esa ruta. Sí, uf. Porque la vida es eso, ¿no? Es encontrar esas rutas que nos llevan a lograr las cosas que queremos hacer, que a rato las vemos muy lejos, pero que con ese amor y esa red de apoyo se pueden lograr. Eres un barraco, Juan Pablo, ¿eh? No, ahí tocó. A mi familia, a mis amigos, a la gente que me apoyó, a los hombros que me recibieron para llorar. Claro. Para las palabras que me dio la vida, para los enemigos también, que me hicieron entender cosas. Gracias a toda la banda. Sí. Así como dicen, doy testimonio. Sí, señor. ¿Puedo dar la mano en la Biblia? Sí, que uno puede, que uno puede. No es fácil. No es fácil. Y tampoco se lo debe recomendar a nadie, ¿no? No, no. Porque pónganse en preservativo. Exacto. Yo amo a mi hijo. Claro. Lo adoro, es mi vida, pero por favor planifiquen, por favor planifiquen, porque no se imaginan la fuerza que debes tener para salir. Claro, el cambio drástico que produce en la vida de un joven lleno de sueños, tener que enfrentarse y con el extra, ¿no? Con el plus de que la madre te deja al niño a ti solito. Sí, por decir también a mamá, Dios mío, porque otra niña igual que yo. Exactamente. Ella vivía en otras condiciones. A los dos años me entrega el niño, ella decide hacer la vida. Igual ella siempre ha estado y la amo porque es la mamá de mi hijo. Y a pesar de esa situación, pues bueno, en ese momento de la vida me tocó enfrentear a mí, poner la cara. Luego ella también, luego entró y todo divino. Y logramos sacar a nuestro hijo adelante. Así es. Acaba de grabar una nueva serie. ¿Quieres hablar de eso un poco? Sí. Ahora, pues bueno, estamos con MasterChef Celebrity dándole. Y empecé una serie para Amazon Prime con Rayuela Films, que se llama Con Hassan, que es un comandante muy importante de Colombia y que ha tenido una carrera impresionante, que se llama Novicio Rebelde. ¿Es como la versión masculina de la Novicia Rebelde o algo así o una parodia? No, más bien no, no sé. No, allá. No se parece mucho, pero sí es de un novicio. Ok. Y ahorita con el grupo de teatro, yo tengo una compañía teatral que se llama La Congregación Teatro, dirigida por Johan Belandia, uno de los directores y dramaturgos más importantes ahora acá en el país. Vamos para España a representar a Colombia con una obra que se llama Solo Me Acuerdo de Eso, que habla de todos los jóvenes asesinados durante el paro y el estallido social en Colombia. ¿Del 2019? Del 2019 y en especial partimos con la historia de Dilan Cruz, un chico que fue asesinado por el ESMAD. Sí, esa historia se conoce en América Latina, la de Dilan, claro que sí. Sí, entonces hicimos... ¿Fuera de Dilan o cómo la cosa? Sí, yo soy Dilan en la obra de teatro. ¡Qué maravilla! Y pues vamos para Madrid, para Barcelona, para Pamplona, a representar a Colombia en un proyecto que se llama Cicatrizar, que lo que buscaba era cicatrizar una herida de la ciudad por medio del arte. Claro. Era un proyecto colombo-español. ¿Y la van a presentar acá en Colombia también? Acá ya hicimos la... ¿Y será una temporada? Sí, le dimos muy bien. Muy bien, fue una obra que gustó mucho, que me siento orgulloso también de utilizar el arte también para... ¿Cómo se llama el título? Solo me acuerdo de eso. Solo me acuerdo de eso. Suena bonito el título, ¿eh? Sí, porque el arte para eso es también para hablar y para que no perdamos la memoria como sociedad. Juan Pablo Barragán, actor, músico, dipaso, con una chispa espectacular y con una historia de vida inspiradora que nos ha compartido hoy su tiempo y su espacio para Entacones Televisión. Gracias, Juanpa. Ey, guían los tacones. Parcerito. Ay, ay, ay. Se te quiere, Juanpa. Juan Pablo Barragán con nosotros hoy Entacones Televisión.